La comunidad ha tropezado en los problemas de sobre la sequía, de sobre las riadas que hubo. Aquí en el huerto igual no ha afectado porque lleno de puros lodos y por eso casi no podíamos producir las cosas. Y recién hemos comenzado a trabajar, estamos logrando producir las verduras para el fin, para sacar y vender o alimentarse aquí en el colegio para la comida. Con las ayudas de los maestros he podido aprender a hacer las cosas, como manejar las plantas, las verduras y como preparar la tierra. Y para poder echar donde íbamos a sembrar las verduras para que eso le ayude a nacer a las verduritas. El maestro con cada materia nos tocaba y veníamos aquí al huerto. Aquí hemos aprendido en el huerto la materia física, de las mediciones. En química hemos aprendido a mezclar la madre tierra y la mezcla y cómo teníamos que preparar la tierra con el abono, con el cal y cómo echar la semilla a las partecitas donde íbamos a sembrar. Las botellitas plásticas las hemos hecho así, macetas como esta. Aquí en el colegio los maestros nos han pedido para hacer un huerto con botellas plásticas para no botarle ni contaminar al medio ambiente. Yo en mi casa hemos sembrado con mi papá las verduras, le enseñaba cómo nos enseñan aquí los profesores para poder tener las verduritas en nuestra propia casa. Hemos practicado el sistema de goteo para instalar ahí en el huerto para que se produzcan las verduras. Y gracias a eso hemos podido cosechar el ají colorado. Teníamos zanahoria, papa, lechuga, acel y pimentón. Y ahora ya dicen que se van a dedicar a los huertos y por lo menos para algo, para sostener nuestra alimentación. Y está bien todo eso. Ahora en el colegio con todo lo que, su sacrificio de ellos ahí, lo que están aprendiendo. No, veo las cosas que estamos trabajando muy bien, muy organizadas con todos los estudiantes, con todos los maestros, para el fin, para poder sacar adelante a nuestra huerta escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!